...al ciudadano Brian Monrovel, donde la juez en principio entendió imponer prisión preventiva por el hecho de que hay una persona fallecida, simplemente por eso. ¿Pero cuál es el caso? Es el caso de Brian Monrovel, de la persona que falleció accidentalmente al escaparse de un disparo en Mataz, en el sector de Mataz. Nosotros representamos al señor Brian Graviel Monrovel. ¿Cuántos le impreciaron? Tres meses de prisión preventiva. Yo pienso que el Ministerio Público inició una investigación incorrecta. Si ustedes revisan la opinión pública nacional, van a poder ver que en todo se recoge de que se trató de una muerte accidental. Lo que significa que eso es lo que se tipifica en la norma como un homicidio no intencional o involuntario, donde no debe aplicarse esa traticidad. Con otra medida, el imputado podía presentarse a los actos del proceso. ¿El nombre del oficio respondía aquel nombre? Respondía el nombre de David. Y nuestro representado es el señor Brian Monrovel. Debo decir que la defensa no está conforme con la decisión y en los próximos días será apelada dicha solicitud. ¿Qué nombre es el señor? Víctor Jiménez. Víctor Jiménez. Víctor Jiménez. Víctor Jiménez. Víctor Jiménez. Víctor Jiménez. Víctor Jiménez.